¿Sabías que hay un club multideporte en Teruel? Fútbol, tenis, pádel, dashbol, colonias, cumpleaños, eventos deportivos y cafetería. ¿Dónde? En Teruel Sport Center. Estamos en el Polígono La Paz, calle Milán. Ven a ver las instalaciones sin compromiso e infórmate de nuestras actividades. Nuestro teléfono es 619-872-307. ¡Te esperamos! En Seguprot trabajamos por ti, para tu seguridad y protección. Videovigilancia, seguridad y vigilancia privada, alarmas y sistemas contra incendios. Tenemos el certificado de calidad ISO 9001 en sistemas contra incendios, servicios de vigilancia e instalación y mantenimiento de alarmas. Además, la Policía Nacional nos otorgó una distinción por nuestro trabajo. Infórmate sin compromiso de nuestros servicios. La seguridad, nuestro modo de vida. Seguprot. Sí, efectivamente. Bueno, realmente pues hoy y mañana hubiéramos empezado a montar las casetas aquí, aquí en la glorieta. No ha podido ser por motivos de, bueno, pues entrar en segunda fase y por problemas que todos ya vemos, hoy ya conocemos, pero efectivamente no se va a cancelar la feria. Vamos a hacerla online a través de plataformas donde los autores grabarán sus presentaciones de libros y donde más o menos se va a desarrollar en principio, pues lo más similar posible a lo que es una feria del libro presencial, ¿no? Sí, claro, lógicamente estaba planteado el pregón por parte de Ana Alcolea. Y va a ser el viernes a las siete y pico, pues efectivamente con el mismo horario, Ana Alcolea presentará o grabará su pregón y luego, pues en principio los demás días, pues poco a poco irán pasando los autores tal cual la programación se ha divulgado por los medios de comunicación. O sea que va a ser prácticamente, pues muy similar a una presencial, ¿no? A una feria del libro presencial. Sí, claro, se puede ver a parte de redes sociales, como puede ser Facebook u otras redes sociales, también en una página web que vamos a habilitar de feria del libro, de teruel.com creo que es. A partir de ahí, pues se puede hacer el seguimiento perfectamente, ¿no? De todo ello. Un proyecto. Una ilusión. Veinticinco años unidos por la pasión a la decoración y el interiorismo. Los colores. Las texturas. Las luces. El arte de transformar paredes en hogares. Caminamos juntos. Gracias por confiar en nosotros. Va al restaurante Tapitapea, en Avenida Segundo, número 9, de Teruel. Ven a probar nuestro menú del día. De martes a domingo, menú diario con 5 primeros y 5 segundos o más. Con agua, cerveza o vino, pan y postre. Todo por 11 euros. Y por supuesto, tienes que probar nuestra Maxi Tapitapea, hamburguesa 100% vacuno de 250 gramos con patatas y bebida por 10 euros. Posiblemente de las mejores hamburguesas de ternera de la ciudad. ¿Quieres más? Las mejores tapas, los mejores almuerzos y el mejor ambiente para comer o cenar. Ah, y no puedes irte sin probar nuestro bocadillo de pollo bastardo. Sí, claro, lógicamente, pues desde la asociación, desde el sector de los libreros y distribuidores y todo el sector, pues animar a las turolenses a que participen de esta forma, que yo creo que va a ser una feria diferente, pero, pues la verdad, muy, muy interesante, ¿no? También decir que la idea es que dentro de 15, 20 días, 13, 14 y 15 de noviembre, pues si las circunstancias lo permiten, es realizar la feria presencial, ¿no?, aquí en la Glorieta. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá y las circunstancias. Sí, aparte de remarcar la invitación, pues decir que, bueno, que desde el sector se está luchando, que la ilusión la tenemos ahí, que la feria del libro no puede decaer, y bueno, fue un camino que empezamos hace cinco años y hay que continuar pese a las circunstancias, con lo cual la ilusión y la fuerza la tenemos ahí, ¿no? Y bueno, solamente pedir, pues, que los turolenses, los lectores turolenses y todos los que se quieran acercar por ahí, pues bueno, que sepan que ahí estamos y que van a tener una gran variedad de títulos y de novedades de los autores que en principio van a estar en la feria virtual, ¿no?, de Teruel. ¿Conoces Nirvana? Tienen para ti la mejor moda. Con marcas como Devota y Lomba, Lolitas, Surcana, Hot, Gaudí, Colsy, Denny Rose, Molly Bracken... Visita Nirvana y podrás ver todo lo que te pueden ofrecer. Están en el centro de Teruel, calle Nueva Día. Pandora, tu tienda de regalos originales en Teruel. Decoración, menaje, artículos de mesa, aromas, detalles especiales. Estamos en calle Joaquín Costa 16 de Teruel, en PandoraTeruel.es y en redes sociales PandoraTeruel. Bueno, era un plan B que ya teníamos previsto, como os comentamos en la rueda de prensa de presentación. Entonces, realmente, ya íbamos a hacer las charlas en streaming, incluso siendo presencial, nos ha llevado únicamente a cambiar el escenario, en no poder estar en la glorieta con la gente y a hacerla llegar de manera virtual. Para nosotros, hombre, yo entiendo que es diferente porque se pierde un poquito el calor de la feria. Eso sí que se va a perder. Pero las posibilidades son exactamente las mismas, incluso más, yo creo, porque es más participativo. Las salas de Zoom van a posibilitar que se pueda hablar con los autores, que se puedan poner comentarios. Y yo creo que nos aporta esa modernidad que, de alguna manera, en la propia feria no habríamos tenido. Sí, contamos con el apoyo de toda la ciudad. Yo creo que todo el mundo tiene muchísima pena por no poder estar este fin de semana en la glorieta. Era algo que habíamos preparado con muchísima ilusión, que habíamos traído a los mejores. Teníamos presentaciones nacionales en exclusiva, como la de Ana Colea o la de Gonzalo Giner, el premio Lara. Desde los diferentes grupos editoriales también nos apoyaban muchísimo con esta feria. Y lo único de eso, agradecer el apoyo a todas las instituciones que han seguido con nosotros cuando podían haber decidido directamente cancelar, mantener este plan, ir adelante con el plan para poder desarrollar la versión digital e incluso apoyar la propuesta de ir a noviembre. Sabemos que sea un mes más frío todavía que este, pero dentro de lo que cabe, si la glorieta sigue siendo como es con este sol de las mañanas, yo creo que puede ser muy interesante para una feria más pensada para las firmas y que nos ofrece la posibilidad de ampliar programa. O sea, aquellos autores que no llegaron a feria porque durante este mes de octubre no tenían novedad, que tengan un nuevo escenario. Sí, todos tenemos un móvil en la mano, todos tenemos el Facebook instalado, toda la información, todo lo que va a pasar va a ser directamente durante los días de la feria, en los horarios de la feria y con los autores de la feria. Entonces invitaros a que entréis en las redes sociales, que entréis por el Facebook, hagáis clic en el link de las salas de reuniones de Zoom y que se sumen, que se sumen todos los lectores de Teteruel porque creemos que es una experiencia nueva que va a ser del gusto de todos.